Reclina, niña, tu frente sobre mí Que aquí reina un fresco ambiente Y en las montañas se siente Un perfume de alelí Reclina, bella cautiva Amorosa y sensitiva En brazos de amor en mí ¿Quién te ama con ansia ardiente? Reclina, niña, tu frente sobre mí ¿Qué más quiere mi cristiana para ti? Te se engalana con la pluma soberana Del cacique amor en mí Tendrás joyas y tesoros Tendrás perlas y collares Que en la guerra conseguí Entre sangre castellana ¿Qué más quiere mi cristiana? Para ti Al ardiente mediodía Cuando vierte su armonía El tuyo Estaremos, niña mía En la fresca sombra umbría Bajo el verde guamillo Bajo el verde guamillo Para ti Si tu frente se engalana Con la pluma soberana Con la pluma soberana Con la pluma soberana Del cacique amor en mí Tendrás joyas y tesoros Tendrás perlas y collares Que en la guerra conseguí Entre sangre castellana Entre sangre castellana Que más quiere mi cristiana Para ti Bueno, muchas gracias